¡Hola, hola chicas! Bienvenidas nuevamente a su canal. Hoy vengo un poco estilo nerd. Ando con estos lentecitos. Y bueno, lo que quiero mostrarles en este video rápidamente son mis nuevas brochas de City Color. Las ordené por eBay, las cuales me salieron un poco más económicas si las hubiera yo ordenado directamente de la compañía de City Color. Lo que casi sí me ahorré fue el envío, porque este fue envío gratis. Me salieron como $32. Y venía en una bolsita así de plastiquito. Obviamente en su paquete. Y son estas, son brochas sintéticas. Son $15 el set. Y su bolsita así viene. Me encanta porque tiene aquí lo que es el nombre de la compañía, City Color. Y viene con brochecitos. Tipo bien. Me voy a ver para atrás. Y así viene. Son colores de como un rosa violetita. Y lo que son las puntas de todos los pinceles, todas las brochas son blanquitas. Así que este, la verdad, me encantó muchísimo. Me encanta como viene lo que es el portabrochas. Estas, vienen muy protegidas. Yo las compré, como les digo, por eBay. Vienen $15. Y la primera que les quiero mostrar es esta. Todas vienen con su plastiquito. Y todas vienen con su diseño, con su numeración. Y esta es la grande para polvo. Está súper suavecita. Se puede difuminar muy, muy fácilmente. Por eso me gustaron. La otra es... Sí, mi amor. Sí, mi amor. La otra es para el blush. Sí, mi amor. El otro es esta. Como para... Es más así como picudita. Y esta, bueno, se puede usar como para difuminar lo que es esta parte de aquí abajo. Bye. Bye, buena. O para el bronzer. Bye, mi amor. Bye, buena. Esta es la angular. Bye. Bye, chica. Bye, chica. Esta es la angular. La siguiente es la proofer. Como más cuadradita. Me gusta. También la podemos usar como para el polvo. Me gusta porque se incumina muy, muy bien. Esta otra, la 06. Esta es para el foundation, para aplicar donde queremos el foundation o para el cancelador. Y está, la verdad, súper suave. Viene en un tamaño perfecto. Normal. Seguimos con la blending. Mira. Me encantan. Súper suavecitas, como les digo. El material así es así. Este bien suavecito. Este es como un tono así metálico. La otra es este... Para la sombra. Viene más gruesa, más amplia. Para aplicarlo como... Cuando quieres usar un solo color. Esta otra es como... Es tipping, se dice. Es más cuadradita. Así. Como les digo, me encantan. Todas están bien, bien suavecitas. Y esta es otra para el eyeshadow. Bien cuadradita, bien planita. Bien suavecita también. La otra es para... Cream. Dice que es cream. Esta chiquita de... Me encantan. La verdad que las voy a usar. Yo las que tenía ya estaban muy viejitas. Y creo que ya me hacía unas nuevas. Esta es como para la ceja. Esta es angular. O la puedes usar como para este... El delineado también. Esta es otra para el eyeshadow. Claro. Esta es para el smudge. Me gusta esta como para cuando queremos la poner... En el lagrimar, este... Sombra. Y esta es para delinear. Chicas, si quieren conseguir estas brochas... Yo en la caja de información les voy a dejar el link... Para que las consigan con envío gratis. Ok. Eso fue todo chicas. Espero que este video... Le haya sido de algo de ayuda. Les mostrar rapidísimamente porque no tengo tiempo. Y bueno, ahí chequen el link... Que les voy a poner directo. Y nos vemos después. Gracias por ver. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.